Hola amigos, estamos con Vilma Isabel Romero Delgado, entrenadora y directora de la Selección Nacional de Natación Artística. Y al lado de ella está la señora Cici Villarán, quien es asistente entrenadora también de esta selección. Ellos están como visitantes acá en la ciudad de Arequipa. ¿Por qué motivo, señora Vilma? Ante todo, muchísimas gracias por habernos acogido también en la ciudad de Arequipa y sobre todo en el Club Internacional de Arequipa. Nosotros estamos haciendo un entrenamiento de altura para conseguir la adaptación y poder competir en los próximos Juegos Ode Sur a realizarse en la ciudad de Cochabamba, en el país de Bolivia. Bueno, Arequipa siempre es escogida de alguna forma por el tema del clima y la altitud. Es muy importante esto para el rendimiento de los deportistas. Claro, a mayor altura, mayor producción de hemoglobina y por lo tanto mayor oxigenación. Es una forma más rápida de producir mejores efectos en el cuerpo y en el rendimiento del deportista. Bueno, ahora los entrenamientos los están realizando en diferentes lugares, sin embargo el Club Internacional los ha albergado desde el 18 de este mes. ¿Cuántas señoritas han estado presentes y bueno, algunos socios que no se han enterado todavía? Son nueve deportistas que han venido acá a la ciudad de Arequipa y están entrenando, como bien dijiste, en dos piscinas. En estos momentos en la piscina de Bustamante y muy gentilmente acá en la piscina del Club Internacional. Bueno, las señoritas, como ya repitiendo lo que dijo la entrenadora, van a participar en los Juegos Ode Sur que se van a realizar el primero de junio ya, ¿no? Bueno, el primero de junio. Nosotros vamos a competir del 2 de junio al 6 de junio, son las pruebas de natación artística. Ode Sur empieza ya a partir del día 24 o 25. Bueno, estamos acá también porque tenemos una buena noticia para todos los asociados y deportistas, es que la Selección Nacional de Natación y Gimnasia Artística va a dar una exhibición gratuita de este deporte para todas las personas que puedan acudir a la piscina. ¿Cuándo se va a realizar esto y a qué hora se va a realizar? Bueno, el día sábado vamos a tener el gusto de presentarle parte de nuestras rutinas que vamos a ir a presentar en Cochabamba, con las cuales vamos a competir y podrán observar nuestras rutinas en las piscinas de sus instalaciones a la 1 de la tarde del día sábado. Ahí va a estar presente lo mejor, ¿no? de esta gimnasia, de alguna forma. Sí, de la natación artística. Sí, sí, vamos a presentar parte de las rutinas y vamos a hacer una pequeña clase magistral. Bueno, una invitación acá ante cámaras a todos los asociados y deportistas que puedan venir a espectar este bonito espectáculo, de alguna forma. Sí, como deporte artístico los invitamos, ya que es de los pocas deportistas en el Perú que realmente practican en forma de rendimiento la natación artística. Deporte olímpico y el cual siempre nos da muchos valores morales, como es la honestidad, la humildad y la integración de muchas personas. Bien, amigos, nosotros nos vamos a despedir y recalcarles la invitación para el día sábado. Vayan ustedes a poder observar a todas las señoritas que conforman la Selección Nacional de Natación Artística. Nosotros nos despedimos y no faltan. ¡Suscríbete al canal!